Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, comencemos con otra lectura, con el Murci aquí, con sus patitas que la ven ahí, se quemó la cola, va a acampar los seres divinos, no tenemos mucho tiempo que perder hoy, porque hay mucho trabajo, muchas lecturas personales, si te interesa por favor, te dejo en la casillita de descripción, hay que marcar cita con tiempo, si, porque acá la que trabaja es la medium, no hay intermediarios más que yo, y bueno, va a acampar. Hay un mosquito por acá, Murci te va a picar el mosquito, muy bien. Bien, para los nuevos les comento que la campana es una energía de alta frecuencia, es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es neutralizar las energías presentes en este momento, oh por Dios, oh por Señor Jesucristo, tenemos la templanza, el juicio y el giro de la vida, la rueda de la oportuna, el cambio, ¿qué sucede cuando a mí me salen tres arcanos mayores en energía? Me encanta porque es una cuestión de que sucede, si sucede y sucede, si es una energía que casi que diría que no te va a pedir permiso, viene una transformación muy grande que es como causa de tu gran paciencia, como consecuencia de tu paciencia en el pasado, tú has buscado este cambio y el cambio llega con la rueda de la fortuna, llega para muchos de ustedes, va a gestar una nueva vida, va a gestar literal también un embarazo, va a gestar nuevos tiempos, ay que maravilla, última energía por favor, ponte muy fuerte, levanta tu autoestima, levanta tu optimismo, aquí hay mucho optimismo, necesito que ustedes florezcan en el optimismo, el pesimismo se lo cortan, la conformidad, el conformismo lo sacan de su vida, aquí elevate en vibración, porque con esta energía vas a tener a disposición tuyo o tuya todo lo que tú quieras hacer en el día de hoy, en el corral de los días siguientes. Nuevamente otra arcano mayor, la emperatriz, y tuvo que aparecer este pesadito aquí, este siete de espada que habla de la mentira, habla de un poco de, digamos, de situaciones como que vas a tener que, o una de dos, o vas a tener que fingir un poco, ocultar un poco esta gran transformación de vida que ya estás teniendo, vas a tener que fingir y ocultar porque es mucho brillo, ¿sí? No porque es mucho brillo, acá ya voy a preguntar por qué, es como que tú vas a ocultar esa energía, y está perfecto. Yo siempre digo que más vale mantenerse muy bajo perfil. Factores religiosos y luna de miel. Ahora vamos a clarificar eso, ¿sí? Venía diciendo que es preciso, a veces es necesario, un poco de perfil bajo cuando la persona está adquiriendo mucho brillo. Lamentablemente muchas personas no soportan el brillo de otros, ¿sí? Lamentablemente. Y este siete de espadas habla justamente de eso, ¿sí? Habla de una energía de tratar de aparentar tranquilidad, de aparentar que, o sea, no demostrar mucha felicidad, ¿sí? Y es un consejo que yo le doy, en caso de que ustedes estén así, traten de mantenerse un poco más en bajo perfil, es como lo dije. La carta de la templanza, estamos repetida la carta de la templanza. A ver, ¿por qué está repetida? Es que ustedes vienen hace mucho tiempo buscando ese cambio, ¿sí? Es un cambio que ustedes lo están proyectando y está justo en el momento de la materialización. Es como cuando baja desde la tercera dimensión de la cuarta, baja hacia la tercera dimensión. Todas las energías que tengo tienen que ver con... Tengo el ermitaño, quiero que lo vean. El ermitaño y la templanza. Si ustedes ven, tengo ángeles, tengo muchos momentos a solas. Tengo la suma sacerdotisa, que es la sabia por excelencia en todos los sentidos, ¿sí? Mira. Ok. Toda esta cuestión de tu gran despertar viene producto de un gran dolor. Yo siempre digo, ¿no? Los grandes despertares vienen a causa o consecuencia de un gran dolor. Puede ser un desamor, un mal amor, una cuestión que te llevó a ti a despertar. Por eso yo siempre les digo que ustedes agradezcan sea cual sea la situación, porque ustedes no saben si esa situación que a ustedes les duele y les dolió, ya sea cualquier cosa que a ustedes les haya pasado en la vida, algo que ustedes no esperaban, pero esa situación es lo que causa el cambio. Si no hubiese existido esta situación del pasado, de ese dolor, sea cual sea, el cambio no se produce. Por eso vienen esas cuestiones dolorosas. Pero a partir de ese cambio, tú vienes con una luna de miel en las cuestiones románticas, gestando una vida nueva y una vida fundamentalmente con muchísima sabiduría de la suma sacerdotisa. Tengo acá la pareja, tengo la suma sacerdotisa y el ermitaño. Sí, tengo el ermitaño y la suma sacerdotisa. Es como una pareja de personas muy despiertas. Y cuando digo despiertas, hablo de despertar de conciencia, no de despiertas en el sentido de falta de tolerancia con lo que está sucediendo en el mundo. No, no, no. Yo hablo de personas que cuanto más despiertas son, más calmadas tienen el temperamento, el carácter, ¿sí? Una persona despierta es aquella que, a pesar del conflicto que haya en ese Siete Espadas, a pesar de ese conflicto, sabe mantenerse impune, intacto, insoluble, mantiene sin ese alboroto que radica en un alma, en un espíritu que no tiene calma, que no tiene templanza. El espíritu evolucionado, despierto, tiene justamente las posibilidades de poder decir todo lo que quiere, porque es muy inteligente, tiene muchísima sabiduría, pero decide quedarse en calma porque para discusiones necesita dos o más. Esta persona, y ahora tú, decides mantenerte al margen, ¿sí? Esa es una persona despierta. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene ningún sentido ese vómito de energía negativa, ese enojo o lo que sea, ¿sí? Sino que sabe canalizar su enojo a través de otras formas, ¿sí? Tenemos el diez de copas. Toda esta cuestión del cambio va direccionada para muchos de ustedes a una familia, una familia, una luna de miel, un amor romántico, un encuentro, un reencuentro con personas que van afín con tu vibración. Nuevamente, la emperatriz, si acá hay un amor incondicional, una cuestión de comienzos de una nueva vida. Ya les había dicho, el comienzo de una nueva vida. Una lectura llena de bendiciones, diría yo, ¿sí? Uf, en lo económico, los peces. Si ustedes buscan en internet, ¿qué significa los peces? En el Lenormand, significa la abundancia en lo económico. Es que es una consecuencia la abundancia de lo económico. Una consecuencia del despertar y de una consecuencia de conocer las energías viene luego la abundancia en lo económico. Este mundo, señoras y mis seres divinos, funciona a través de frecuencias, como la campana, ¿sí? Si tú estás cerrado así y alrededor de tu vida hay un enjambre de, no sé, de víboras o de un enjambre de abejas asesinas, ¿sí? Y tú estás cerrado como una concha, no va a entrar nada porque estás rodeado de energía tensa. Ahora, si tú te empiezas a iluminar como esa vela, tú empiezas a abrirte y en la medida que te abres, ¿sí? Es como una cosa que progresa en este sentido, ¿sí? Progresa en este sentido. Cuando tú te vas abriendo de conocimiento y en energías de optimismo, ¿sí? En amor, en comunidad, exactamente. En la comunidad, en servicio, en la comunidad. Tus ancestros espirituales, ahí está, en la comunidad de tus ancestros espirituales, llegan a traerte lo que tú tanto quieres en la vida. Nuevamente, la familia y los nuevos comienzos. Quiero que lo vean. Nuevos comienzos, la familia, el Padre Divino y el Sagrado Espíritu. Me encantó esta lectura. Me quedé así, casi que diría de boca abierta. Última consejo de los ángeles, porque es una lectura que ustedes deberían escucharla una y otra vez para que se eleve su optimismo, que se eleve su... Sí, para completar el ángel de la fe, para que se eleve su confianza y su fe. Dice, la fe es la confianza secreta de que nada es casual y que todo, absolutamente todo, tiene un sentido. Trabaja tu fe a través de la observación de las sincronosidades y las lecturas espirituales. ¡Oh, por Dios! Este oráculo es nuevo, yo no lo he leído, yo lo estoy disfrutando junto con ustedes. O sea que, miren lo que dice, trabaja tu fe a través de la observación de las sincronicidades, que son las cartas, los nuevos comienzos, la familia, la familia, el cambio, el despertar. Eso es una sincronicidad, sí, de lectura. No hay contrariedad. Los números, 11-11, 12-12, 33-33, números correlativos, ¿sí? Esas son las sincronicidades que te hablan de que la fe y que tu despertar está ahí viviendo y conviviendo contigo, ¿sí? Y fundamentalmente las lecturas espirituales, que es este canal. Este canal es un canal de lecturas espirituales. Ahora sí, Namasté.